Este servicio de psiquiatría tiene una serie de unidades específicas y una de ellas es la unidad de salud mental para personas sordas. Dicha unidad existe desde 2001 y surgió como una necesidad que existía no solo en Madrid sino en nuestro país de atender a las personas que no pueden oír, que no pueden comunicarse como los demás en sus problemas mentales. Desde entonces hemos atendido mil pacientes, hay una media anual de 800 revisiones. El diagnóstico más frecuente de nuestros pacientes, con diferencia, es el trastorno adaptativo, que no es otra cosa sino las dificultades que una persona que no oye tiene para adaptarse a un mundo oyente, donde todo lógicamente está organizado para las personas que escuchan. El volumen de pacientes que hoy día tenemos de todas las comunidades, pues nos hace una unidad de referencia absolutamente nacional. El hospital Gregorio Marañón desde el año 2001 hemos conseguido mejorar la atención no solo en salud mental sino de la salud en general de estos pacientes. Esta unidad está destinada a personas que por su discapacidad auditiva, sea del grado que sea, no tienen problemas de salud mental y o de conducta, entonces no pueden acudir o no pueden ser atendidas con normalidad en los recursos de salud mental específicos. Los profesionales que trabajamos aquí utilizamos lengua de signos española, en cualquier caso intentamos adaptar nuestra forma de comunicación a las necesidades específicas del paciente. Hay personas sordas, profundas, que nos signan y se comunican con lectura labial, por ejemplo, o con apoyo de imágenes o con la escritura. Entonces intentamos de alguna manera romper todas esas barreras de comunicación o al menos minimizarlas, porque en salud el lenguaje es fundamental, pero si hablamos de salud mental es mucho más importante porque el lenguaje es el instrumento diagnóstico y tratamiento. Mi opinión es que creo que es muy importante que haya profesionales que conozcan la lengua de signos y conozcan la comunidad sorda, porque hay muchísimos profesionales que no tienen ni idea de cuáles son las peculiares comunicativas de esta comunicación y es fundamental para garantizar un buen acceso a la salud y concretamente a la salud mental.